TECNOLOGÍA DE PERSONAS PARA PERSONAS DATOS La materia prima de empresas e industrias resilientes y optimizadas. Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Lo que no se mejora se degrada siempre. Tras esta mítica frase del físico y matemático británico William Thompson Kelvin, se esconde una verdad absoluta y no es otra que la importancia de los datos en toda estructura organizativa, industrial y empresarial. Las empresas cada vez son más conscientes de que la toma de decisiones estratégicas basadas en el análisis de datos es crucial para adaptarse a los nuevos tiempos. Estas empresas, conocidas como Data Driving, tienen los datos como eje principal en sus procesos, estrategias y toma de decisiones. Este uso eficiente de la información les permite conocer y atender mejor a sus clientes situándolos en el centro del negocio. Y es que este tipo de enfoque les posibilita el explorar y organizar la información de la que disponen, para, entre otras múltiples aplicaciones, mejorar sus procesos de negocio, la calidad de sus productos y servicios, el mantenimiento de los equipos o introducir técnicas de diagnóstico avanzado, así como ofrecer a sus clientes y consumidores una atención personalizada. Según un estudio del Capgemini Research Institute sobre el uso de datos, el 50% de las empresas a nivel global ya son Data Driving, y en España lo son el 30%. De entre ellas, los sectores que han adoptado esta filosofía son la industria bancaria, 65%, seguida de las aseguradoras, 55%, los operadores de telecomunicaciones, 54%, las compañías vinculadas con la salud, 53%, y la automoción, 51%. La industria manufacturera y el retail cierran este ranking ambas con un 43%. Las tecnologías digitales juegan el papel protagonista en el cambio hacia una cultura basada en datos. El uso de tecnologías como Internet de las Cosas y su evolución a los sistemas ciberfísicos facilitan la captación y comunicación de los datos en cualquiera. Las tecnologías Edge, Fog y Cloud Computing permiten el almacenamiento y procesado de los datos, y las tecnologías de registro distribuido y blockchain permiten una seguridad y trazabilidad en su tratamiento. La analítica avanzada de los datos la obtenemos a través del análisis estadístico y el Big Data, donde mediante técnicas de inteligencia artificial, Machine Learning y reconocimiento de patrones, los datos se convierten en información de valor. Como en cualquier otro cambio dentro de una empresa, es necesario un proceso de adaptación. El paso hacia una cultura basada en datos no pasa solo por adoptar tecnologías digitales, sino que requiere de un esfuerzo e involucración por parte de todas las personas que forman parte de estas organizaciones, y en especial, de un fuerte compromiso de su alta dirección en la adopción de habilidades y habilitadores digitales dentro de su proceso de transformación. Las aplicaciones y beneficios del paso a una cultura basada en datos son múltiples. Toma de mejores decisiones, focalizar esfuerzos en aspectos clave, mayor capacidad de anticipación ante los problemas, conocimiento más profundo del sector, del negocio y de las necesidades del consumidor, uso de recursos de manera optimizada y un aumento de la productividad. El impulso de la economía del dato es una de las prioridades de la Unión Europea y, en consecuencia, de nuestro país. Se incluye como uno de los ejes principales de España Digital 2025, el plan diseñado para impulsar nuestra transformación digital, donde el dato sea la materia prima de empresas e industrias resilientes y optimizadas. ¡Suscríbete al canal!